And you know I don't need no favors, you know I don't need no favors I'm the bitch on and off of the cameras, type of bitch feel people can handle And I walk like I know my pussy dangerous, talk like my words are made of angel dust When I whisper to you in a couple languages, lo que quiero pa' mis besos en la espalda pues Como cien millón de besos todo el día, es todo gente que me da alegría Sabes que yo quiero hacerte cosas sucias, y quemarte con estas caricias Tu lengua en todo mi cuerpo, cuando termines te quedas por dentro Tu lengua en todo mi cuerpo, cuando termines te quedas por dentro Get the fuck out of my way, I'm gonna get paid ya, I'm gonna get paid ya Just clean my mood, la 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 Get the fuck out of my way, I'm gonna get paid ya, I'm gonna get paid ya Just clean my mood, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!